Mike, oye, no es que no me importe la niña Mike, no entiendes Claro que sí, estaba molesto, necesitaba pensar Pero no debiste irte así Me atacan No me digas que te ataco, simplemente soy honesto, escucha Somos un equipo, solo importa nuestra amistad Ah, ya sé, nena, es un sensible No, por favor, si lloras voy a llorar No me gusta Perdona si te fallé, pero ya no me voy a decir Oye, Soli, es muy difícil decirte esto Pon atención Qué chistoso, es Randall, es Vamos Levántate, no quiero testigos No habrá